Música Música Poco a poco, lentamente me enseñaste a vivir Poco a poco, lentamente me enamoré de ti Por infante te pido, contentamente ahora ya puedo decirte por vivir Poco a poco, lentamente me enamoré de ti 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 Era el más grande que los pulis de amor Poco a poco, lentamente, soñaste a creer Poco a poco, lentamente, de ti me enamoré Poco a poco, lentamente, soñaste a vivir Poco a poco, lentamente, de ti me enamoré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!